Y en nuestro segmento Política al Día, y de hecho en esta parte tal como anuncié, vamos a referirnos al distrito de Comas, un distrito que tiene más de 500 mil electores y por cierto un distrito con polémicas, con problemas varios, pero en medio de todo ese distrito tan populoso que está entre los cinco distritos más grandes de Lima, de hecho y con todos sus problemas hay una caravana de candidatos, 28 candidatos a la alcaldía de Comas al momento de hoy, varios están regresando al extranjero y quieren ser alcaldes de Comas y algunos por ahí se autodenominan ya candidatos, esto está creando un poco de conflictos, pero vamos a conversar con un candidato serio, que lo conocemos, responsable, sabemos dónde vive, sabemos su trabajo, así que no es que está viniendo el extranjero, está viniendo de Coyique en este momento, me refiero al licenciado Juan Honorio. ¿Cómo está licenciado? Buenos días. Rómulo, muy buenos días, buenos días a todos los amigos y manos televidentes que nos están viendo por Canal 49, gracias por la invitación a nuestro programa. Y permíteme, Rómulo, también darles el saludo a nombre de nuestro presidente, el doctor Juan Soto Mayor, quien es el presidente al partido al cual estoy representando en Comas, Vamos Perú. Vamos Perú, suena bonito y entonces el eslogan va a ser Vamos Comas, porque de hecho la alcaldía suya es justamente a este sillón municipal. Ahora, de hecho la primera pregunta es, ¿Vamos Perú va a participar por primera vez a nivel de Lima y distritos? Definitivamente, creo que Vamos Perú está captivando el apoyo, el respaldo del pueblo peruano, diríamos, porque esto es a nivel nacional y en Comas de una manera especial. Pero antes yo quiero hacer mención a la introducción que tú hiciste, Rómulo, que en estos tiempos, fíjate, que aparecen muchos candidatos fantasmas y justamente en el distrito de Comas, y creo que este es un problema nacional, donde nuestros vecinos están sumamente preocupados de quién será el próximo alcalde. 28 candidatos. Hay 28 aspirantes, pero la gran cantidad de ellos no se los conoce en Comas, no se sabe si por arte de magia aparecieron por ahí, pero pretenden, y algunos lo ven que de repente la alcaldía como una situación de negocio. Ahí viene la pregunta. Una alcaldía que definitivamente está complicada con deudas de hechos actuales, en el caso de la limpieza, complicado, ¿por qué la aspiración al sillón municipal? Justamente porque como quien no es de Comas o quien no es de casa, tiene simplemente un interés propio de poder ingresar, de poder saquear, llenarse los bolsillos, y pues poco le interesa. Por eso para mí, Rómulo, es muy importante en esta mañana que nuestros vecinos de Comas conozcan bien quién es el candidato, quién es Juan Honorio. Justamente estoy aquí con mi DNI. Sí, no sé si la cámara lo puede. Vamos a decirle dónde vive el alcalde, bueno, ya lo iba a decir el alcalde, ya hay que decirlo, el candidato al sillón municipal de Comas, don Juan Honorio, exactamente, señala aquí su dirección, Girón, Pachacute, 430, tercera zona, Coyique, Comas. Eso es conforme. Quien les habla realmente ha crecido en Comas, se ha hecho profesional en Comas, y hoy quiero devolverle a mi distrito lo que Dios me ha permitido hacer. Creo que nuestros vecinos deben conocer, como lo dice Rómulo, Coicano, 100%, ha caminado en la polvadera, y sigue caminando, porque creo que Comas realmente ha pasado más de 40 años, y como decía con unos amigos, en Comas estamos peor que Moisés en el desierto, porque Moisés solamente estuvo 40 años, y nosotros vamos ya en un... Están superando. Realmente más de 40 años, pero definitivamente esto tiene que cambiar. Creo que nuestros vecinos de Comas sueñan por un distrito diferente, moderno y seguro, y eso es lo que Vamos Perú está empeñado en hacer. Extraoficialmente estamos informados que habrían otros que están intentando ser candidatos por Vamos Perú al distrito de Comas. Fíjate que sí, hace un par de días, por ahí algunos vecinos me llamaron, y un poco preocupados, porque me dicen cómo es eso, que si bien es cierto Vamos Perú, una de sus propuestas es justamente es orden, poner orden en el distrito, y por qué por ahí hay algunos otros falsos dirigentes que están tomando el nombre de Vamos Perú. Pero en esta mañana, entonces, estamos aquí en el programa, y gracias Rómulo por tener la gentileza de invitarnos para poder nosotros, entonces, darle a conocer a los vecinos de Comas quién es el verdadero dirigente de Vamos Perú. Y para eso estamos con documentos. Yo quiero poner en tus manos aquí la autorización del personero legal de Vamos Perú, con toda la resolución incluso, y a quién le dan la autorización para ser el coordinador distrital de Vamos Perú en Comas, me gustaría que tú lo leas. Sí, por favor, si nos acompañan, dice autorización para constituir un comité distrital, yo, Jorge, Paul, Cruzales y Teo, identificado con el documento nacional DNI 1035616, en mi condición de personero legal alterno del Partido Político, Vamos Perú, autorizo al señor Juan Enrique Honorio Tirado, identificado con documento nacional de identidad, número 06841503, a constituir el Comité Distrital de Comas Provincial de Lima, Departamento Lima. Está autorizado, y luego viene justamente la resolución, que esto es muy importante, la resolución, esto es muy importante, donde se autoriza, justamente, o se oficializa la responsabilidad por parte del personero legal del partido, a don Juan Honorio, a ser, obviamente, el que empieza a organizar las bases y, de hecho, a ser parte en este proceso de la candidatura. Muchísimas gracias, de verdad, esto es una muestra importante. Y hay que aclarar, y tú sabes que en un distrito no puede existir dos comités del mismo partido, definitivamente, entonces, en Comas, Vamos Perú, está liderado por mi persona, y es más, no solamente que contamos con la autorización, sino que ya hemos creado, o sea, nuestra directiva, aquí está nuestro libro de actas también, debidamente notariado, entonces, todo en regla, y esto es, creo, que nuestros vecinos de Comas deben conocer. Ajá. Bueno, aquí está el acta de constitución, ¿no? Si me poncha la cámara, por favor. Aquí está el acta de constitución del Comité Distrital de Comas, de la provincia de Lima, de la región Lima, y acá, por cierto, dice del partido, vamos, partido político, Vamos Perú, y ahí está bajo la presidencia de Wilmer López Bravo, y, obviamente, los otros integrantes, ¿no? De hecho, está firmado, debidamente, por sus integrantes, Secretaría Distrital de Organización, Juan Calepo Norio Cruces, Secretaría Distrital de Economía, Pedro Luis Martínez Fernando, y Secretaría Distrital de la Mujer, Carito Elizabeth Crisólogo Fernández. Aquí está debidamente firmado, en un libro legalizado, es decir, todo por la legal. Definitivamente, si queremos poner orden, tenemos que empezar a poner orden en nuestra propia vida, y yo con esto exhorto a los candidatos, que son 28 candidatos a inspirantes en el Distrito de Comas, y nosotros, si en verdad, no le tenemos miedo a nadie, si vamos a competir, vamos a competir, pero con verdaderos candidatos, no con aquellos, pues, que están en todo un desorden en su propia vida, y pretenden querer poner orden en el Distrito, eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Primer paso, entonces, ordenar. Segundo paso, que usted haría siendo alcalde del Distrito. es educación, nuestro Distrito, en verdad, carece de tanta educación, no solamente desde los colegios, sino creo las organizaciones vecinales, los clubes, nuestros niños, porque en verdad, en estos últimos tiempos, estamos viendo, pues, un desorden total, y creo que ese desorden hay que enseñarle a nuestros hijos que inicia desde la casa, el colegio, los valores, los principios, porque solamente así vamos a poder tener un Distrito moderno, y para eso, para eso, mi estimado Rómulo, dentro de nuestro proyecto, nosotros estamos apuntando a la Universidad Municipal, y tal vez, a algunos, como que les suena, de repente, muy distante, muy lejos, para que Comas vea que nosotros somos gente seria, y que sí podemos hacer la Universidad, entonces, de inmediato, estamos iniciando ya el Instituto Superior, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra gente de Comas va a poder estudiar tres años, y volverse profesional con títulos a nombre de la Nación, creo que uno de nuestros fundadores del partido Vamos Perú, el señor Wilmer López, quien está al frente, de esta brillante institución, como es Sistemas Perú, con más de 28 años, sirviendo aquí, al pueblo peruano, en cuatro hermosas, brillantes carreras. Qué importante, educación, entonces, pero además, usted, de tener varias otras actividades, una de ellas, es la de empresario, de emprendedor, Ternos Emanuel, lo conocemos, entonces, ¿qué va a enfocar en el desarrollo, en materia del desarrollo económico? Tenemos una serie de microempresas, mercados de abastos, paraditas, que están realmente corriendo a su suerte. Yo creo, Rómulo, y quienes vivimos en Comas, podemos recordar que más o menos esto, por los años 80, hubo bastante el apoyo a los empresarios, a aquellos empresarios que se iniciaron, pero de repente, más tarde, luego viene ya los negocios informales, los ambulantes, y un poco como que se ha perdido de repente, de darle ese apoyo, ese respaldo, y más bien, un poco que están más de repente a los negocios internacionales, y un poco descuidados, nuestra gente, del distrito de Comas, y hay que hacer mención, pues, que en Comas es un distrito populoso, donde hay muchos empresarios, jóvenes emprendedores, y solamente falta de alguien que pueda realmente direccionarlos, de alguien que pueda periódicamente estar capacitándoles, que pueda estar aperturándoles el mercado, y creo que para eso, estamos también uniéndonos a la red de empresarios cristianos, una red que cuenta ya con filiales a nivel nacional, y sobre todo, con una estabilidad sólida para poder direccionar a nuestros empresarios de Lima Norte. Interesante, la otra preocupación es este tema de la salud pública, la limpieza, el medio ambiente, de cuando en cuando Comas casi es sepultada por la basura, de hecho, decepcionados con el actual alcalde Kuzunoki, quien es médico de profesión, parece que no lo ha entendido bien su responsabilidad profesional, menos aún de alcalde, ¿usted qué va a hacer frente a eso? Yo creo de que todos, todos nos hemos sentido de alguna manera engañados, burlados, pero estamos creo que convencidos que cuando un alcalde no tiene visión, no hay proyección, es como un constructor que quiere levantar un edificio sin planos, y creo que por ahí ha sido el gran problema de mirar de repente, pensando de que es un médico, pensando que alguien que va a estar afiliado a la salud, pero ha sido todo lo contrario, nosotros estamos trabajando un plan estratégico y que me gustaría dejarlo como primicia, porque sé que no va a ser esta la única, tengo un equipo de profesionales, de técnicos, que estamos haciendo un trabajo eficaz, porque definitivamente el anhelo de nosotros o el deseo como comeño, es que Comas no puede seguir en lo mismo, si hasta aquí más de 40 años estamos viviendo en el conformismo, en el desorden y a veces viendo por ahí solamente a un grupo de personas y pensando que son los únicos salvavidas o que son los únicos que podrían cambiar el distrito, cosa que no es así, creo que hay gente responsable, gente que hemos crecido, que nos hemos iniciado desde abajo, pues hoy hemos madurado, hoy somos hombres, hoy realmente hace unos meses atrás, conversaba ahí con unos amigos empresarios, equipo de profesionales y viendo realmente qué hacer por el distrito, algunos optaban de repente por vender sus propiedades, cambiarse de distrito, irse a otro lugar, pero creo que pocos somos lo que hemos dicho, no, vamos a ponernos al frente, esto no le tenemos miedo, si hay un problema acá de desorden, la basura, la cosa, pero esto es cuestión simplemente de ponerle hombro y de querer trabajar por el mejor del distrito. Entonces, hay la esperanza de cambiarle la cara sobre todo a los que están de la pista Tupajamaro hacia arriba, porque los de abajo vienen un poquito mejor, dice que son los pitucos, pero entonces en su proyección va a buscar una imagen distrital competitiva donde se viva de manera agradable. Yo creo que esa es la idea del pueblo comeño de no una vez más volver a levantar como dice un candidato de ahí de una zona donde tú dices poco pituca, sino de repente un candidato como es el caso mío de Coique, un valle donde de repente todos los alcaldes que han pasado se han olvidado, pero creo que este es el momento de que alguien que vive como dice en esa polvadera, alguien que conoce realmente la situación del distrito, alguien que tiene esas aspiraciones de ver un distrito moderno, un distrito diferente, pues hoy se levante al frente para poder trabajar por la igualdad de todos, para que Comas realmente se pueda respirar una tranquilidad, una seguridad. Hoy en día los padres a veces tienen que estar aguardando en los paraderos a sus hijos, aquellos que llegan de repente 12, una de la madrugada, hay que estar como vigilantes en cada cuadra. ¿Por qué? Comas tiene definitivamente que cambiar la seguridad, es muy importante y vital para todos. Muy bien, entonces, está claro, poner orden, promover la educación, el desarrollo económico, la seguridad, muy importante, buscando levantar una imagen competitiva del distrito. Le agradecemos mucho por estar con nosotros y ciertamente vamos a estar seguramente varias otras ocasiones conversando a medida como va evolucionando su plan con su equipo de profesionales, de técnicos para el distrito. Por supuesto, Rómulo, yo voy a agradecerte y ojalá tengamos ese privilegio de poder volver a estar aquí en el programa y poder demostrarle a la gente porque no solamente está en soltarle las ideas porque sé que esto es fácil y esto lo vienen haciendo ya gran cantidad de candidatos, el detalle está de cómo lo vas a hacer y cómo puedes realmente tener éxito en cada propuesta. Muchas gracias. En realidad no basta poner paneles, hacer pintas, eso es una verdad. Hay que tener una hoja de ruta, hay que tener un equipo, hay que tener la visión clara, las metas claras y hay que votar no por pasión sino por convicción de hechos. y creo que ciertamente el licenciado Juan Honorio conductor del espacio periodístico acá en esta casa televisora lo conocemos muchos años y lo deseamos el mayor de los éxitos y lo vamos a acompañar ciertamente en su carrera. Muchas gracias. Gracias. Regresamos después de una breve pausa. Pymes Perú Perú